Bienvenidos a Misión Posible, que rico estar nuevamente llegando a través de las pantallas de Telemedellín a sus hogares y sobre todo para compartir talentos, sueños hechos realidad, emprendimientos hermosos, porque sí, este programa nació para apoyar todo el tema de emprendimientos locales, para reactivar la economía juntos, porque juntos vamos a salir adelante. Y hoy para iniciar, pues tengo una invitada muy especial que nos trae un emprendimiento lleno de magia, porque realmente todo lo que se hace a través de las manos, pues tiene su trabajo lleno, cargadito de amor, de bonita energía, de dedicación, de hora realmente poniéndole como todo el gusto, toda la creatividad, y eso aquí lo aplaudimos, aquí lo apoyamos, y queremos también que ustedes lo apoyen y lo aplaudan. Y aquí tenemos a Ladies, ella tiene un emprendimiento muy bonito, que no nace en pandemia, pero que realmente lleva mucho tiempo trabajándole con amor. Ladies, bienvenida a Misión Posible. Hola, buenos días, mi nombre es Ladies Sorres, y mi emprendimiento se llama Landia Accesorios. Cuéntanos un poquito cómo nace Landers, y aunque no nace en pandemia, ¿cómo han sido estos tiempos para ustedes? Bueno, la verdad, pues para todos ha sido un poquito complicado, pues como el tema de que todos nos encerraron, y... pero realmente para el emprendimiento en nivel online ha sido muy productivo, gracias a Dios. Muchos seguidores, muchas ventas a través de todo lo que es internet, en Instagram, en Facebook, gracias a Dios. ¿Cómo nace esta idea, Ladies? Bueno, la idea nació hace aproximadamente tres años y medio, una idea que pues que surgió como en un integrante de mi familia, y que yo me puse a pensar, yo, ¿qué tal sería si yo luego yo lo haría? Y bueno, esa idea... ¿Tenías bases o empezaste desde cero a investigar? Bueno, en el colegio que uno siempre lo colocan como hacer como sus pulseritas, en artística, y... pero ya llevaba como mucho tiempo que yo no... no realizaba ningún tipo de de accesorios, hace mucho tiempo, y me puse a investigar por internet, por YouTube, a ver videos, las técnicas que había, algunos materiales, y bueno, de ahí decidí como... como... no decidí, sino que vi que esa era como mi pasión. Bueno, maravilloso, porque aquí también nos hemos encontrado con personas muy jóvenes que dejan esos miedos, y se enfrentan, y como decimos, se lanzan al vacío, y aunque no es fácil emprender, pues le van cogiendo el bustico, digamos, a todos esos retos que trae este camino. Ladies, comienzas con la investigación, sacas adelante este emprendimiento, pero como decimos, no es fácil. ¿Cuáles han sido esos grandes retos que has enfrentado en este tiempo? Bueno, un gran reto es como darse a conocer. Sí. Porque, para ser sincero, hay mucha competencia, pero darle como un toque personal a cada producto, yo creo que ese es como el mayor reto, como conectar con la persona a que se le va a entregar el accesorio, creo que ese es un reto muy grande. ¿Cómo hiciste entonces esa investigación como para empezar a impregnarle a tu emprendimiento ese amor también tuyo o esa marca propia? Bueno, yo empecé a mirar como mucho a la gente de la calle, yo miraba qué manilla tenía, por ejemplo, cuando en el antiguo trabajo que tenía, yo miraba mucho las manos y miraba qué tenía. Entonces, por ejemplo, si tenía alguna pulserita, yo veía como de qué era, de qué se trataba, si era de amigas, si era de pareja, si era algún amuleto, y me fijaba como mucho en eso y caemos como en cuenta de que era más que todo amuletos, amuletos y pulseras que tengan como su significado, por cada hijecito tiene un significado que es lo que más ha gustado en las personas. Bueno, y esto nos dice que sí, ya estamos en Navidad y se vienen realmente momentos únicos donde queremos compartir un detalle cargado, digamos que de mensajes positivos, de que ya queremos dejar este 2020 y comenzar un 2021 cargado de la mejor energía, de experiencias maravillosas, de muchos aprendizajes que nos deja este año y yo sí quiero que nos empieces entonces a compartir qué vamos a encontrar en tu marca, las personas que pueden, digamos regalar personalizado, porque veo por acá también inclusive como familias, letras, avioncitos, en fin, como muchas figuras que realmente, digamos que si uno quiere algo en específico, pues lo puede encontrar contigo. Sí, bueno, manejamos mucho lo que es el tema de personalizados, lo que usted desea tener, por ejemplo, en una plaquita, si usted quiere colocarle algún nombre, algún dibujo, alguna foto, se le puede colocar pues como, como tal a la pulsera, también manejamos llaveros personalizados, que ahora están de moda, ahora están de moda, lo que es el fotograbado, está llamando mucho la atención, todo, todo lo que es personalizado. Y vemos diferentes técnicas que inclusive quisiera que le mostraras a nuestro camarógrafo ahí, para que haga un plano detalle. Manejamos esto, son pulseras en mostacillas, son tejidas 100% a mano, son tejidas en un telar, y cada mostacilla es colocada en una agujita, o sea que puede ser más o menos, por ahí 300 mostacillas, o depende como del grosor de cada una. ¿Cuánto te demoras, por ejemplo, haciendo una pulserita de estas? De estas me puedo demorar más o menos dos horas. Bueno, ¿y cómo le pones ese valor al trabajo artesanal? Porque realmente a nuestra cultura todavía le falta, digamos, que valorar ese trabajo tan bonito. Sí, bueno, es como, por ejemplo, que yo manejo todo es por redes, es como mostrar un paso a paso de cómo se realiza cada producto. Por ejemplo, cómo el telar, cómo es, qué hilo manejamos, qué agujas se utilizan para realizarlos, y ya como mostrar ese paso a paso de colocar cada piedrita en cada hilo. Yo, por ejemplo, por acá tengo estas estrellitas que, digamos, que cuando tenemos amigas muy especiales, pues, queremos siempre tener una pulserita igualita. Y ustedes por acá les regalan un mensaje y dice, amiga, estábamos destinadas a estar juntas para sonreír, alentarnos, soñar y vivir momentos inolvidables. Lleva este brazalete como un recuerdo de lo agradecida y feliz que estoy por tenerte a mi lado, qué bonitos mensajes. Mejor dicho, este perfecto para mi mejor amiga. ¿Qué más encontramos entonces aquí antes de que se nos acabe? Bueno, manejamos lo que es el San Benito. San Benito es un santo que hay que, pues, como a través de los años, la gente ha acogido con mucha costumbre por lo que es un amuleto, no es un amuleto, no que es una protección contra las malas energías de las personas, las envidia y, bueno, muchas, muchos curas lo utilizan para realizar algunos tipos de exorcismo, pues, ya eso es como ya un tema muy, muy de iglesia, pero la verdad, sí, mucha gente lo utiliza y es, yo creo que es uno de los accesorios que más se ha vendido. Bueno, ladies, esta es la oportunidad para que entonces aproveches la pantalla de Telemedellín, le compartas las redes sociales a todas las personas que están ahí conectaditas para que entonces entren a tu Instagram y se antojen de todo lo que tienes. Bueno, estamos en redes sociales en Instagram y en Facebook como landi-accesorios, nuestro celular, nuestro WhatsApp es 314-869-1389, ahí vamos a tener, pues, todo lo que pueden pedir, el catálogo de precios al por mayor al letal, pueden pedir todo lo que quieran personalizado, podemos cambiar el color del hilo, podemos cambiar el mensaje que quieran, o sea, todo lo pueden cambiar. Bueno, ladies, gracias, felicitaciones por este emprendimiento tan bonito, por hacer magia con tus manos y yo voy a pasar por aquí porque vamos a presentar a nuestro segundo emprendedor, pues, digamos que esta Navidad sí que queremos esos encuentros en familia y por qué no empezar en la mesa, qué rico compartir en la mesa, obviamente con todos los cuidados que se requiere porque seguimos en pandemia, debemos seguirnos cuidando y por aquí tenemos entonces a Johnny de Ciudad Gourmet para que nos cuente de qué se trata este emprendimiento, bienvenido a Misión Posible. Luisa, muchas gracias, gracias por la invitación para hoy. Comenzamos Navidad y yo ya empiezo a ver comida y yo digo, qué rico la Navidad, compartiendo y disfrutando de cosas deliciosas en la mesa. Deliciosas en la mesa, así es, yo pienso que es una época no solamente para compartir, sino también para darnos, para entregar eso que tenemos guardado, que venimos guardando durante tantos meses y que es hora ya de entregarlo con toda pasión. Así es, Johnny, y tú tienes un emprendimiento que no nace en pandemia, que vienes también hace aproximadamente tres años con él, cuéntanos cómo ha sido enfrentar los retos de emprender. Pues nosotros siempre partimos de una base, no nos preguntamos el por qué, sino el para qué, el para qué todo esto, el para qué nos puso Dios en este momento y en este espacio. Es por eso que, como bien lo dicen, no nace en pandemia, trabajé en la banca alrededor de 15 años, se termina mi contrato y esto es como una catapulta que me lleva a emprender y estamos felices de hacerlo. Bueno, ¿tenías idea de todo esto? ¿Empezaste desde cero a investigar y digamos que a aprender en el camino? Pues la cocina siempre ha estado muy ahí con la familia. De hecho, el recuerdo de las abuelas y el recuerdo de mi mamá hace que empiece nuestro emprendimiento ciudadano gourmet. De hecho, pienso que es muy importante también uno como en momentos de crisis recuperar como los sueños y eso es lo que hacemos con nuestra empresa. Cuéntanos antes de que empecemos a hablar de los productos, estos meses, ¿qué les trajo de positivo? Porque veo que tienes, digamos, esa mentalidad de emprendedor que siempre es muy persistente y que está siempre viendo, digamos, los fracasos o los momentos difíciles como oportunidades. Ok. Nos trajo de positivo que nos pudimos mirar como hacia adentro y descubrir que somos capaces. La invitación es para todos, para que descubramos el potencial que hay dentro y las ganas de poder salir con lo que soñamos adelante. Bueno, empecemos entonces a hablar. ¿Qué productos encontramos en tu emprendimiento? Bueno, básicamente somos una empresa, como ya lo sabes, de gastronomía. Empezamos con desayunos y algo sorpresa. Sí. Enfocados más que todo como para cumpleaños, pero los clientes nos han llevado a abrir nuestro portafolio y entonces atendemos eventos empresariales, familiares, por el tema de pandemia de pocas personas, pero pues muy contentos. Johnny, empecemos a mencionar todo lo que tenemos aquí en la mesa hoy. Comencemos por este. Listo. Este es un antipasto. Sí. Lo presentamos con palitroques o también puede ir con tostaditas. Es especial pues como para regalar. Qué bueno llegar como a las familias y a las oficinas a dejarte este presente. Nosotros básicamente con los regalitos que hacemos no buscamos una receta. Buscamos es que por medio del regalito o de la preparación se genere como un momento de mucha recordación, una experiencia. Que sea al comerte el antipasto o la tabla de quesos o los alfajores, que recuerden el momento que te lo dieron, que recuerden lo bonito de ese espacio y que recuerden que estamos acá para ser felices, que esa es como la idea y el objetivo. Me encanta que nos compartas a través de las pantallas de Telemedellín esos mensajes tan positivos. ¿Qué tenemos por acá? Una tabla de quesos deliciosa y qué más podemos encontrar en ella. Bueno, tenemos tabla de quesos. Esta es familiar, también tenemos pequeñas. La tabla de quesos es trae quesos, trae frutas, trae un dip de queso crema, también lo ponemos de otras diferentes opciones, alfajores. Este dip con una receta especial, ¿cierto? Con ese toque mágico que hace diferente a Ciudad de Aero Gourmet para que todas las personas ahí se antojen y quieran pedir una tabla de quesos con la salsa. Totalmente de acuerdo. Es que es la receta de la abuela. La receta de la abuela. Se condensa y como el amor de la mamá, de la familia, entonces es como te digo, es una experiencia familiar. Muy bellosa. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Los alfajores. Alfajores en cajita, pues que son también especiales para regalo. Con el detalle ya de Navidad, porque mejor dicho, vamos a compartir esta fecha, estos días muy felices en familia con todos los cuidados, insistimos. Así es. Y tenemos una muy bonita sorpresa que hace, nació hace alrededor de seis meses, empezamos a hacer pulpas de fruta, pero la combinación de frutas y esto lo reflejamos en nuestras botellas. Cuéntanos un poquito qué encontramos en las botellas, ahí en esas sangrías de frutas. Exactamente. Las podemos hacer como sangría o también tenemos la opción sin licor. En este caso las trajimos sin licor, son sodas saborizadas que las hacemos a partir de nuestras pulpas. Tenemos por el momento tres sabores, pero son combinaciones de frutas, es decir, este tiene dos frutas, este tiene tres y este tiene dos. Entonces se hace la combinación y se lleva al momento. Muchas personas dicen, no voy a comprar una pulpa de fruta porque es que no me queda igual de rico a ir a llevar directamente la fruta pues como a la licuadora. Cuéntanos por qué es especial, por qué son especiales estas pulpas. Porque son de fruta, o sea, nosotros no le añadimos ningún aditivo ni nada. Cogemos la fruta, la procesamos y la empacamos en las bolsitas. Bueno, entonces nosotros los encontramos en Instagram y podemos comenzar a hacer los pedidos de un día para otro, llegan a toda el área metropolitana o cómo están haciendo todo el acercamiento con los clientes. El acercamiento lo hacemos, sugerimos que nos llamen con un día de antelación para poder programar como ruta con el domiciliario y todo esto. Y nada, atentos al teléfono, o sea, si tú cumples años mañana me pueden llamar hoy y yo hago, planeo todo para que sea un momento bien especial. Mencionaste también anchetas. Anchetas. Y digamos que las anchetas definitivamente en Navidad se encuentran por todas partes. ¿Qué podemos hacer con las anchetas de Ciudadaro? O sea, ¿qué vamos a encontrar ahí de especial? O si definitivamente yo quiero ciertos productos con ustedes, los puedo conseguir, además de los productos propios. Exacto. Nuestro plus es que trabajamos muy de la mano con los clientes. Es decir, yo te puedo presentar a ti esta tabla, pero si tú me dices no quiero queso, sino que quiero esto, o sea, tratamos de que el mensaje y el regalo que llegue sea muy personalizado. Le colocamos incluso un mensajito que es importante porque lo que te digo es transmitir como el cariño que ustedes nos encargan de dar y nosotros nos encanta entregar. Johnny, un mensaje para todas esas personas que están conectadas con Misión Posible y que de pronto han pasado por momentos difíciles, pero que de alguna manera, como tú dices, pues en los momentos difíciles siempre encontramos oportunidades. Así es. Yo creo que el mensaje que nos acompaña y que nos seguirá acompañando por estos meses es que miremos el potencial que tenemos, que descubramos el propósito que Dios tiene para cada uno. Es importante poder dar gracias por lo que somos y por lo que vamos a hacer y descubrir que siempre, siempre al otro lado hay una oportunidad para crisis. Johnny, redes sociales, ¿dónde las podemos encontrar? Redes sociales, en Instagram estamos como ciudadro-gourmet, en Facebook ciudadro-gourmet. ¿Algún número de contacto? Perfecto. Celular 318-571-3691. Atentos a servirles y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes por hacer parte de esta familia de Telemedellín. Y nosotros seguimos aquí, no se muevan, quédense ahí pegaditos porque es momento de una pausa, pero ya vamos por nuestro tercer emprendimiento. Ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Qué rico tener a mujeres aquí en este espacio para que nos compartan sus emprendimientos y resulta que muchos emprendimientos pues nacen de momentos dolorosos, pero también de momentos que se regala mucha energía, mucha alegría y que vienen digamos que cargados de esperanza. Y este emprendimiento pues yo quiero que Marcela nos cuente cómo nace y por qué nace de un momento doloroso. Marcela, bienvenida a Misión Posible. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nuestro emprendimiento es una historia pues muy muy bonita porque a nosotros pues en la familia nos pasó un suceso un poco triste que fue que nuestro papá falleció. Entonces en ese instante cuando nuestro padre fallece, yo me doy cuenta de que quedo embarazada y tengo una niña. Entonces nosotros pues mi papá siempre le gustaron mucho los muñecos y queríamos hacer algo, un regalo muy especial para ella porque pues mi mamá también toda la vida hizo muñecos de Navidad, teníamos como un arte en las manos, nosotros siempre decimos que somos artesanas porque nos encanta hacer muchas cosas. Entonces dijimos hagámosle a la niña un ángel porque como el abuelito falleció, que recuerde al abuelito con un mensaje muy especial. Entonces me acuerdo que el primer ángel que hicimos fue Elena, que fue el ángel de la creatividad porque mi papá era un ser humano con una creatividad infinita. Entonces dijimos no, que mi papá le entregue un regalo a Amalia, que es mi hija, que sea la creatividad. Entonces fue algo muy bonito, nos demoramos pues un montón de tiempo sacando los diseños, como plasmando las ideas de mi mamá, mi hermana y yo como que fuera ese ángel que nosotros queríamos que la niña tuviera hasta que pues ella nació y así creamos a Elena. Después las amigas nos empezaron a decir, Marce eso está hermoso, tu mamá tiene un don muy lindo, ¿por qué no me ayudas si me haces un ángel para mi hija? Me dijo una amiga. Ella últimamente pues está como teniendo algunas dificultades, ella está como muy enojada. Entonces yo dije, ay, ¿sabes qué? Voy a crear un ángel, como que sea un ángel con un regalo para los niños de la gratitud y les vamos a poner una historia para que tú puedas leerle a la niña y así ella aprenda un poquito más sobre la gratitud, la empatía. Entonces fue como muy bonito porque nos dimos cuenta de que así podíamos ayudar a los niños y ya con mi mamá y mi hermana dijimos como que no, hagamos algo, vamos a poder como aportar un poquito de nosotros para cambiar, enseñarles a los niños los valores desde pequeños y así fue que nació nuestra empresa. Cuando ingresé al Instagram de ustedes, ustedes tienen ya una marca digamos que muy clara en las tonalidades, eso que tú nos compartes, el hecho de que tengan una intención que no es solamente un muñeco de trapo y ya, un angelito de la guarda y ya, sino que a través de eso hay una conexión con la marca y con las personas que reciben este regalo porque digamos que los papás están ahí conectaditos con los hijos a través de este muñeco y eso me parece muy bonito. ¿Cómo fue ese recorrido cuando comienzan digamos que a empezar a hacer los diseños? Porque como les comparto a los televidentes, si ustedes van al Instagram de este emprendimiento pues se van a encontrar con algo lleno de magia, con tonos que realmente reflejan como tranquilidad, esperanza, paz, ¿cómo fue la creación realmente de esta marca tan bonita? Ok, nosotros empezamos al principio pues un poquito temerosas, no es fácil como no decir bueno vamos a emprender y como te conté anteriormente fue como un regalo que le queríamos hacer a Amalia entonces empezamos a hacer el diseño, en realidad nos tardamos casi ocho meses tratando de materializar lo que teníamos en la mente, ya después unidas empezamos como a definir todo el diseño de la marca que algo muy bonito es que por ejemplo cada ensayo que nosotros le pusimos a la marca tiene algo que ver con la historia entonces el logo se llama Malak, que significa Malak, es ángel en hebreo y desde la parte gráfica quisimos hacer como una constelación entonces está un corazón y una estrella grandes que es la estrella de mi papá que falleció y se fue obviamente a un plano espiritual muy lindo y nos mandó otro ángel que es Amalia que es un corazón grande y la constelación la acompaña pues mi familia que es mi hermana, mi mamá y mi hermano entonces todos armamos esa constelación que es este negocio familiar y todo ese amor, toda esa magia que inclusive lo refleja el logo pues también lo muestran los diferentes muñecos que tienes acá y yo sí quiero que entonces empecemos a mostrar los muñecos y nos hables de cada uno ok, entonces como les conté ahora, esta es por ejemplo Elena, es el ángel de la creatividad cuando un papá lleva un ángel de Malak, no solo se está llevando pues como una muñeca de trapo sino una herramienta de educación, de aprendizaje, en valores, cierto porque trae un libro que la acompaña con una historia muy bonita entonces nuestra intención es que el papá le lea al niño o a la niña la historia y no solo estamos impactando al niño porque le estamos enseñando algo nuevo, un valor sino al papá, todo lo apoyamos en afirmaciones positivas que es una metodología donde le enseñamos al papá la importancia de repetirle al niño mensajes positivos que cuando el niño aprende a repetírselos a sí mismo desde pequeños está enviándole un mensaje al subconsciente entonces usamos afirmaciones como yo soy fuerte, yo soy paz, yo soy luz, yo soy amor cuando el niño desde pequeño aprende a hablarse así pues muchas cosas de lo que cuando él crezca va a poder materializar también tenemos el ángel guardián que es el ángel protector pues el ángel de la guarda, nuestro hit el que todos queremos también para nuestros hijos el que nosotros también tenemos ya sea en una imagen entonces este es guardián tenemos a Serena Serena es el ángel de la empatía acá le enseñamos a los niños a ponerse pues como en los zapatos de las otras personas entender los sentimientos todo a través de unas historias muy lindas, muy amenas para que el papá le lea al niño como les conté Marcella se nos está acabando el tiempo y como estamos ya en navidad yo quiero también que nos hables de estos que me encantan y que pueden funcionar perfectamente en el árbol además de esos pequeños que nos encontramos ahí al lado tuyo ok nosotros también para esta navidad sacamos estos hermosos angelitos es una colección especial para decorar el árbol aparte pueden funcionar pues como recordatorios de bautizo de primeras comuniones entonces los invito pues a que entren a nuestras redes sociales allá van a ver como todos los diseños que tenemos para decorar el arbolito de navidad con los niños aprovechemos para recordar contacto y redes sociales para que todas esas personas se antojen porque definitivamente que emprendimiento tan bonito ok entonces nos pueden visitar en arroba malac handmade call es nuestro instagram y nuestro facebook y nos pueden contactar por whatsapp al 310-841-7210 gracias Marcella por acompañarnos en este espacio por compartirnos de tanto talento familiar porque no solamente estás tú sino tu mamá y tu hermana y a ustedes gracias por conectarse definitivamente aquí somos muy talentosos y por eso queremos también apoyar la economía local a que compremos local lo colombiano pues aquí los dejo antojados con este angelito tan divino y seguimos conectados de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana chao chao chao